Hola amigos, y solo subo este video para avisarles que ya tengo internet, ya voy a volver al canal a subir videos Obviamente no me iba a ir de Youtube, como muchos ya saben, tengo un problema de que cada vez que paso un mes tengo que volver a propagar el internet Pero no lo hago al día que se vence, porque el dinero no sobra, y pues como ya estoy de vuelta, pero vamos a hacer esto primero Pues le quería avisar, creo que ya vi en algunos videos que tenéis guardados que subí, que voy a subir nuevas series Voy a subir The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, y un Turnet, el nuevo mapa que es el de Alemania Así que esperenlo, voy a subir un episodio semanal o dos de cada una, no estoy segura, depende de lo que pese cada video Pero nada más eso, no quiero que se haga muy largo este video, y nos vemos hasta la próxima Esperen videos al rato, hoy no voy a subir Demo probablemente porque voy a estar ocupado subiendo otras cosas, obviamente O sea, voy a grabar más cosas, así que esperen videos más continuos mañana Así que bye bye, nos vemos, y muchas gracias por estar aquí conmigo aunque me vaya, bye